Muy buenas a todos chicos, hoy vengo con un nuevo episodio de la serie de baraja en la que os voy a mostrar un mazo de sacerdote de dragones que no está muy visto básicamente porque me lo he inventado yo he modificado uno de los actuales que hay, bueno, la verdad es que ni siquiera me he fijado en ese mazo pero se parece, ¿vale? que es el que utilizan, pues, que sacaron con esta última expansión del gran torneo pero la verdad es que yo no llevo muchas de esas cartas así que ahora vais a ver cómo funciona el mío, si os gusta, etc. Nos ha tocado contra un cazador, posiblemente si es agro nos va a costar muchísimo salir adelante lo vamos a intentar, pero contra agros está muy, muy difícil vale, esto es bastante esencial, que lo tengamos en la mano, la cría crepuscular de turno inicial y la técnica de la negra bastante seguida porque si no, ya os digo que en los turnos iniciales vais a ir muy apurados después incluso tener para turno 4 el hechicero dragonante también está muy bien y bueno, en este caso no nos ha sacado nada no está mal, estamos aguantando ahí un poquito más, un turno más nos viene muy bien para ahora sacar técnica de ala negra y ya pues lo seguiremos con lo que vayamos pillando del mazo bien, esto nos viene bastante bien que no tiene cargar, etc. vamos a jugar la técnica de ala negra y aquí como veis ya sí que nos ha tocado el hechicero dragonante como os estaba comentando esto vamos a tratar de eliminarlo en cuanto podamos porque si saca soltada a los perros o cualquier cosa van a tener dos puntitos de ataque bueno, soltada a los perros o cualquier otro o sea que no nos interesa por ejemplo este mismo que bueno, lo ha dejado con un punto de vida y va a ser lo mismo, pero sí vale, vamos a ver creo que va a ser cuestión de soltar esto por aquí o pegarle a esto, curar pero después lo va a eliminar con esto bueno, no le interesaría en ese caso eliminarlo voy a soltarle eso que no lo puede eliminar al no ser que sacrifique los dos y en el siguiente turno curaríamos la cría crepuscular para pegarle otra vez al leoc va a ir a eliminar el hechicero porque si no, iba a ser de su incordia pero tenemos esto aquí ahora tenemos que ver que nos interesa hacer con esto quitarle esto no sé si sería lo más adecuado en este caso porque lo podríamos quitar con esto en turno 2 pero es que es tan solo un punto de vida me da pena malgastar este hechizo para ello pero es que esto lo puede tradear con el maestro de canes vale, vamos a hacerlo de otra manera y vamos a dejarle al maestro de canes para en el siguiente turno con el ala negra le vamos a quitar el maestro si no, de la otra manera en el siguiente turno nos hubiese quitado el corruptor cosa que no nos interesa nada ahora sí y en el siguiente turno podemos o sepultar esto que tiene bastante vida o matarlo con esto y curarlo meter draco azul sacar draco volcánico bueno ahora veremos la verdad es que ahora tiene muchas bestias con cargar va a eliminar esto nos vendrá genial una nova sagrada ahora mismo vale pues aquí la tenemos básicamente es lo que estamos esperando vamos a eliminar todo eso que nos iba a estorbar muchísimo realmente el peligro es este pero bueno vamos a intentar aguantar lo que tenga en la mano en este caso tiene un 2-3 no es nada peligroso y ahora sí que puede ser turno de sepultar esto porque no veo manera de llevárnoslo inmediatamente esto se hace 2-4 bueno vale podemos tratar de poner esto vale y sí que lo voy a sepultar ahora vamos a jugar Nefarian en caso de que no nos haga mucho lío en su tablero porque está tratando tratando de bajarnos bastante la vida supongo que tiene un combo bueno en la mano así que bueno puede ser buen turno de Nefarian y nos da 2 hechizos de daño vamos a ver lo que juega ahora puede estar muy muy vale no no estaba tan cerca como yo esperaba estaba esperando a que pusiésemos algo en la mesa y pues sí que vale nada pensaba que iba a tener el hechizo a matar no lo tiene genial nos va a dejar algo apurados pero creo que podemos controlar bastante bien la situación vamos a quitarle esto con esto yo creo que vamos a quitarle esto otro con esto vamos a darnos vida y eliminamos esto para poder poner el Draco Volcánico como veis hemos adquirido bastante bien el control de la mesa incluso ahora tenemos cosas muy altas en la mano para poder rematarlo bien vamos a ver Draco Azur por aquí nos damos vida y jugamos técnico de ala negra en caso de que no nos mate este mismo turno que lo veo bastante difícil vale en principio no tendría por qué matarnos nos ha dejado bastante justitos de vida pero hemos conseguido matarlo le quitaríamos esto ahora pues podremos tradear esto mismamente y ya le ganamos la partida así que es verdad que nos hemos quedado muy justos en esta partida no era muy agro pero sí que tenía combos agro así que como podéis ver incluso le podéis llegar a ganar a un agro también depende muchísimo de la suerte que tengáis al principio y nada en esto queda la baraja espero que os haya gustado en la descripción tenéis un montón de cositas me podéis agregar para jugar participar en la serie de invitados y si de verdad os ha gustado el vídeo darle me gusta abajo en la descripción bueno ya sabéis dónde está el me gusta no? me imagino y os suscribís al canal y muchísimas gracias a todos y hasta la próxima chicos